Un equipo de cosmólogos que estudia el mapa cósmico con datos de la radiación de fondo conseguidos por el telescopio espacial Planck anunció en noviembre la primera prueba de que nuestro universo podría no ser el único. Según dicen, algunas de las anomalías detectadas en ese resplandor del Big Bang, solo podían estar ocasionadas por la fuerza gravitacional de otros universos. Por otra parte, un equipo de físicos japoneses ha encontrado nuevas pruebas que respaldan la teoría del físico teórico argentino Juan Maldacena, expuesta a finales del siglo pasado, de que el universo que conocemos podría no ser real, sino una gran proyección holográfica. La verdadera acción se desarrollaría en un cosmos más simple y más plano donde no existe la gravedad.